El 3, 4 de octubre en Aguajira y haber llegado hasta el Bagué, en Tolima, y haberlos escuchado. De haberme acercado a este proceso que es tan decisivo para todas y para todos los que luchamos por la dignidad y la libertad de nuestros pueblos. Quería decirles que... Nosotros venimos a Colombia porque tenemos memoria. Y tenemos memoria no sólo de nuestros 30.000 desaparecidos, no sólo del terrorismo de Estado, de los 544 centros clandestinos de detención y exterminio, sino que también tenemos memoria de la solidaridad que el pueblo y los presos políticos argentinos recibimos de los pueblos y los revolucionarios de todo el mundo. Y porque tenemos memoria, venimos aquí como un acto de agradecimiento. Como un acto de agradecimiento a todas y todos los que sostuvieron nuestra lucha y como un acto de agradecimiento a los que en Colombia, cuando en los años 90 remataban las estatuas de Levin en la patria que él había fundado, cuando en los años 90 se cambiaban de nombre, como algunos se cambian de camiseta, cuando en los años 90 se hacía cola para claudicar y cambiarse de bando, nosotros venimos a agradecerles a los que en las montañas y en las ciudades, en las cárceles y en los centros clandestinos sostuvieron las banderas del socialismo y sostuvieron el derecho a la rebelión, derecho sagrado en los pueblos. Y yo hablo el nombre de un organismo de derechos humanos, pero un organismo acaso algo particular. Nosotros nacimos en 1937 y por eso nos llamamos Liga Argentina por los Derechos del Hombre, aunque a algunas compañeras le dé escozor el nombre. Pero nosotros nacimos antes que se inventara el nombre de los Derechos Humanos, antes que se declarara por las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. nacimos defendiendo los presos políticos y nacimos luchando contra el franquismo en España y contra el fascismo en América Latina, en Europa y en Asia. Y hemos mantenido esas dos tradiciones por casi 78 años. Y hace muchos años que uno de nuestros principales dirigentes, hoy un constitucionalista muy afamado en Argentina, el doctor Eduardo Garcesat, desarrolló en un libro el concepto de que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos y que el socialismo es el nombre verdadero de la vigencia plena, del acceso universal y de la concepción integral de los derechos humanos, no como una suma de derechos, sino como un Estado de plenitud en donde los hombres puedan vivir como hombres y no condenados a la explotación y a la subhumanidad a que nos condena el capitalismo. Para nosotros, desde 1937, preso político es todo preso, que cayó por luchar contra el capitalismo o que está preso porque el capitalismo lo considera su enemigo. Hay algo que aprendimos en los 12 años de juicio en la Argentina y que es el Estado represor el que coloca a una persona en el lugar de perseguido y no ninguna acción de ningún hombre, de ninguna mujer que pueda pretenderse que haya justificado la represión. Por eso somos claros para nosotros todos los presos que han caído en razón de alguna causa política y que es un preso político y jamás le hemos preguntado a nadie por qué razón eligió el modo de luchar. Jamás le hemos preguntado a nadie cuál es el color de su camiseta política o a qué corriente filosófica adhiere. Hay un principio incomodible que es de no jamás aceptar, diferenciar entre los presos políticos y defenderlos a todos en las circunstancias que sean. cuando nosotros decimos que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos esta frase es absolutamente entendible en Colombia en una Colombia donde el capitalismo mata desaparece tortura encarcela desarraiga explota destruye la identidad de los pueblos originarios saquea las riquezas nacionales ofende la tradición bolivariana pero también decimos que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos en una Argentina donde si hablamos de derechos humanos debemos pensar en el mito de Jano ese mito de la tradición romana que tenía en un solo Dios dos caras una cara que miraba al pasado y esa cara en la Argentina es bastante amigable en un largo proceso que nadie nos regaló hemos conquistado bastante más de justicia que de verdad y de memoria aunque parezca paradójico y es que cuando uno avanza en estos temas todo se empieza a volver más complejo y mucho más difícil de lo que se puede imaginar cuando arrancamos en la Argentina vencimos la impunidad que se recicló varias veces la dictadura cuando se retiraba sancionó una ley de autoamnistía y se drogó luego hubo un juicio a la Junta de Comandantes solo la juicia a la Junta de Comandantes pero a los dos años luego de un intento de rebelión militar el presidente Alfoncín impulsó dos leyes que impidieron durante 17 años que hubiera juicios la impunidad era un apoyo firme del neoliberalismo pero cuando el neoliberalismo cayó en la Argentina por la crisis que había provocado y por las luchas populares cuando como dijera Fidel Castro en las eucarinatas de la Facultad de Derecho de Buenos Aires el pueblo argentino hundió en lo más hondo del pozo más hondo del atlántico al neoliberalismo con el neoliberalismo cayó la impunidad y en estos años hemos encarcelado a más de mil represores casi 600 condenados 3.000 casos de compañeros desaparecidos han sido examinados en la justicia 3.000 compañeros sobrevivientes testimonianos en los juicios y muchos y muchos de los lugares donde mataron a los compañeros empezando por la escuela de mecánica de la Armada detrás de la cancha de River en el lugar más caro y fino de la ciudad de Buenos Aires donde mataron a 5.000 compañeros esa escuela de mecánica de la Armada es hoy un espacio de la memoria y no hace mucho que el compañero Gustavo Gallardo de la coalición y de la fundación LASOS habló de los presos políticos colombianos en la sala que era el cine de los oficiales de la Marina de la escuela de mecánica de la Armada pero hay otra cara de los derechos humanos en la Argentina y esa cara no es tan bonita hace unos 15 días la empresa canadiense Barrett Gold derramó un millón de litros de saluro en el río San Juan y el gobierno lo apoyó hace cuatro días y aquí le rendimos homenaje la compañera Diana Zacayán militante transexual que muchas veces fue defendida por nuestra liga fue asesinada en su casa en el barrio de Flores todos los días en las cárceles y las seccionales de policía se tortura de manera sistemática a los jóvenes pobres que son el nuevo enemigo de la no escrita doctrina de seguridad de la policía hemos dicho que venimos aquí porque tenemos memoria y porque somos agradecidos que hemos venido a aprender porque aprendimos con Fidel Castro que se enriquece mucho más el que se solidariza con los pueblos que el pueblo que recibe la solidaridad y nosotros queremos construir una nueva generación de luchadores por los derechos humanos en la Argentina que dejen de mirar el pasado que dejen de sentirse en la cumbre de los derechos humanos y que se acostumbren a caminar al lado de las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia en Paraguay y a acompañar y defender todos los procesos de liberación nacional y de búsqueda de transformaciones profundas que desde la heroica Cuba pasando por Venezuela Bolivia y Ecuador se abren paso en nuestro continente pero hemos venido acaso por una razón aún más concreta hemos venido a pedirle explicaciones al Estado colombiano en nombre de 71 dirigentes de todo el mundo entre los cuales figura Adolfo Pérez Esquivel el premio Nobel de la Paz argentino Noam Chomsky Mark Burton Angela Davis de Norteamérica legisladores ingleses dirigentes de los derechos humanos palestinos que no hace mucho firmamos una carta exigiendo la liberación inmediata de 71 presos políticos colombianos que están muriendo en estos días en la cárcel una vez Ho Chi Minh escribió un poema él dijo un día en la cárcel vale un siglo y es que el tiempo es relativo a veces uno puede estar un año dos años o tres años en la cárcel y estar bien y a veces hay horas que no se aguantan y cómo puede resistir la cárcel los compañeros que tienen sida o tienen cáncer o están mutilados o están ciegos o no tienen las prótesis o tienen casi las vísceras a flor de su piel lo que hace el Estado colombiano con estos 71 presos políticos es literalmente un asesinato premeditado del cual tal vez temprano tendrá que rendir cuentas hemos citado a Ho Chi Minh y para que no digan que somos dogmáticos voy a citar a John Fitzgerald Kennedy Kennedy dijo alguna vez que la humanidad de una sociedad se mide por el modo que trata a los niños yo me animo a decir que la perversidad del sistema penitenciario colombiano se mide por el modo que trata a los enfermos a todos los enfermos porque hay miles de compañeros que no reciben la atención médica mínima que son conocidos de general Minera aquel que dijo que los desaparecidos simplemente no estaban en ningún lado murió cagando en el baño de la cárcel donde estaba preso de las muchas preguntas que se escuchan en los juicios la más movilizadora que es la pregunta de los represores que en las palabras finales previo a la sentencia del hecho que hay en la Argentina en el buce oral casi siempre preguntan lo mismo y yo les creo ellos preguntan ¿cómo estamos aquí si nosotros vencimos y derrotamos a esta manga de degenerados que ahora nos acusan? y nos pueden salir de su estupor muchas veces yo he dicho que no entienden donde están porque ni siquiera leyeron los manuales de doctrina militar que ellos escribieron los manuales de doctrina militar dicen que la batalla no termina hasta que no cesa la resistencia del oponente y los militares argentinos se confundieron porque ellos creyeron que porque habían tomado el poder total en la Argentina porque habían ilegalizado los partidos políticos asaltados los sindicatos cerrados las facultades miren no sé si me van a creer la dictadura ordenó exorcizar la facultad de filosofía y letra de Buenos Aires antes de cerrarla exorcizarla por un sacerdote como en la película esa que no me acuerdo cómo se llama el exorcista el exorcista o cárcel pero ellos no entendieron que cuando un preso político en la mesa de tortura se levantaba y no se escupía en la cara antes de morir es que no lo habían vencido ellos no entendieron que cuando un grupo de madres se paraba en la plaza de mayo estaban diciéndoles que no nos habían vencido ellos no entendieron que cuando en todo el mundo había solidaridad con los presos políticos argentinos eso significaba que no nos habían vencido he citado tanto que le voy a citar a uno más adiós Maradona Maradona vivía en una villa que está pegado al sur de la capital federal Fiorito y dice en su primer reportaje Diego dijo una vez viniendo de Fiorito Pompeya que es un barrio pobre de Buenos Aires él dijo viniendo de Fiorito Pompeya parecía París y realmente mirando la Argentina desde aquí uno vuelve a pensar lo que se ha avanzado en los temas de memoria de verdad y justicia también en las enormes diferencias abismales que hacen casi imposible pensar en qué cosas uno podría contar lo que le sirva pero yo creo que hay algo que les puede servir nosotros construimos una política de defensa de los presos políticos que siempre tuvo tres políticas tres discursos tres maneras de fundamentarlas no una tres porque siempre construimos un discurso de defensa de los presos políticos desde la política si hay presos políticos no hay democracia si no hay democracia no hay soberanía nacional si no hay soberanía nacional no hay patria y es un discurso justo pero es un discurso que contacta con una parte de los que pueden luchar por la libertad de los presos construimos también un discurso ideológico más exigente que lo mantenemos dijimos la defensa de los presos políticos es el umbral el límite de la subjetividad de un revolucionario porque ¿qué revolucionario va a luchar si cuando él cae preso sus hermanos no lo defienden? no hay posibilidad alguna de construir fuerza política alguna si los que están afuera no consideran que está dentro como si fuera el mismo y eso lo estamos discutiendo hoy por toda América Latina cuando en tantos países que terminaban las dictaduras voy a decir una argentinada se hacen los boludos y no vienen a poner los huevos a Bogotá a defender los presos políticos como deberían hacerlo pero hay un tercer discurso que es el que a lo mejor tuvo más efecto que es el discurso de defender los presos desde el humanismo de no exigirle a nadie que comparta la idea de que sin que con presos políticos no hay democracia ni soberanía nacional mucho menos exigirle la solidaridad con el compañero que cayó preso sino plantear la discusión en el terreno del humanismo como dijimos en la carta podríamos reclamar la libertad de los presos porque las cárceles en Colombia y lo dijo la Corte Suprema son una máquina de picar carne y no un ámbito para recuperar a las personas pero no citamos razones políticas sino dijimos simplemente nadie en el mundo no importa lo que haya hecho puede estar en las condiciones en que están estos 71 presos políticos que están muriendo literalmente en la casa y por eso juntamos tantas adhesiones y podemos juntar muchas más y nosotros tenemos que transformar la libertad la causa por la libertad de estos compañeros en una gran causa humanitaria de todo el mundo pero también en una gran causa humanitaria de toda Colombia no importa siquiera si se discute o no se discute la paz y la amnistía importa que el límite de la humanidad es permitir que asesinen cotidianamente a estos presos sin asistencia médica y tenemos y tenemos en nombre de los siglos de civilización tenemos derecho en nombre de los patriotas de mayo de Bolívar y de San Martín de Martí y de Sandino pero también en nombre de todos los liderares de los conservadores de los que escribieron las constituciones de toda América Latina de los que adhirieron la constitución colombiana a los pactos de derechos humanos de los que le gusta posar por el respeto a las leyes internacionales en nombre de todo eso tenemos derecho a exigir que no haya un colombiano que no exija la libertad inmediata de estos presos y quisiera terminar con la idea de que a nosotros también nos pasó que nos acostumbramos a todos miren hace tres días se cumplieron 39 años de la noche que un grupo de tareas me secuestró junto con mi mujer y un compañero yo estuve 40 días en mi centro clandestino pero no y durante 30 años consideraba que a mí no me había pasado nada nunca me había declarado me había presentado a declarar en los juicios nos ocurre ahora se me ocurre un caso concreto se lo puedo contar de un compañero que cayó preso lo llevaron a una comisaría sobrevivió y él pensaba que había estado en la comisaría primera que está en el centro de la capital pero como recuperamos la ESMA un día me llaman y me dicen que en un sótano de la ESMA en un tanque de agua había raspado en la pared las palabras de marco y dos letras PC y que me preguntaban si yo podía entender lo que eso decía y le dije que sí que era obvio eso quería decir que un compañero que se llamaba de marco que militaba en el partido comunista había estado allí lo buscamos y lo encontramos pero el compañero dijo que él no había estado en la ESMA que él había estado en la primera hasta que lo llevamos a la ESMA y reconoció lo que había escrito ni siquiera supo donde había estado posiblemente porque lo derogaron varias veces para torturarlo pero cuando lo volvimos a interrogar y le pregunté ¿a vos te torturaron? me dijo no a mí no me torturaron bueno y le digo ¿y cómo fue cuando escribiste? bueno dice yo estaba desnudo encapuchado ¿cómo? desnudo encapuchado ¿y no te torturaron? sí no simplemente me pegaban con un paro en el hígado para reventarlo ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué nos pasa? que cuando tenemos tantos presos cuando hay tanta muerte cuando hay tanta tortura cuando hay tanta vileza el límite de lo que nosotros aceptamos empieza a bajar y bajar y bajar y nos empezamos a acostumbrar a que si no te matan no te torturaron y en la Argentina si no te pasaron la picana eléctrica los compañeros consideran que no te torturaron y como yo no vine a buscar aplausos ni que me regalen nada les voy a decir como compañeros que es inaceptable que ustedes acostumbren a que los compañeros mueran en la cárcel no importa que haya 9.500 presos no importa que haya los que haya porque siempre en cualquier estrategia y en cualquier forma de lucha a los que defendemos primero es a los más débiles a los que están más expuestos a los que no podemos permitir que queden en manos del enemigo y esta es la cuestión compañeros seguramente y ojalá que así sea se abrirá en Colombia un difícil largo complicado proceso para conquistar la paz y como han dicho todas y todos ese proceso solo se va a resolver satisfactoriamente si hay unidad si hay movilización si hay organización y si hay lucha y como decía el profesor a la mañana antes de las grandes batallas la mayoría de las personas corre mucho pero los jefes se paran a pensar se paran a leer a pensar los problemas más complejos nosotros tuvimos que asumir un debate que ojalá puedan asumir ustedes que era cómo construir la memoria de nuestros compañeros yo me acuerdo como si fuera hoy que en medio de ese periodo de impunidad viajé a Tucumán que está en el norte argentino que debe ser de lo más parecido que hay a Colombia con Colombia en la Argentina las madres decían que ellas no querían venganza y entonces yo estaba enojado y le dije a un amigo bueno venganza no pero no hay justicia entonces yo ya me cansé y voy a pedir la venganza y entonces él me explicó que en realidad no hay tanta diferencia entre la venganza y la justicia la venganza es la ley del talión ojo por ojo y la justicia en el sentido tradicional punitivista y penal es la administración de ese castigo por el Estado si te roban un celular no sé acá son como ocho años como salir de ese círculo vicioso pues luchando por el juicio el castigo en el contexto en que esté pero asumiendo otra perspectiva sumándole otra perspectiva que es la perspectiva de la vindicación que es la perspectiva de como dijera Fidel en el alegato en el juicio del Moncada en ese pequeño cuarto que estaba al lado del cuartel que él había intentado tomar en el 53 cuando terminara el gato sin defensa auxiliar se defendió solo sin público que lo acompañara estaba solo rodeado por los militares Fidel dijo que nada podía pagar la sangre derramada de sus compañeros y que solo el triunfo de la liberación nacional podría ser el precio de sus vidas es decir que salió de la lógica de pensar que si me mataron un hermano deben pasar tantos años en la cárcel y fue a otro enfoque que es el mismo que había adoptado Federico Engels en 1871 cuando después de la derrota de la comuna de París se escribió en una carta lo más grave de la derrota de los pueblos es que olvidan las razones por las que lucharon y lo más terrible lo más doloroso para una persona que piense que la vigencia de los derechos humanos está vinculada al fin del capitalismo no es tanto que alguno quede sin cárcel sino que la gente se olvide por qué razón nació la insurgencia en Marquetalia en los años 60 que desaparezca del imaginario colectivo por qué razón el sacerdote camino se alzó contra la oligarquía y el poder y reivindicó como una cuestión de los cristianos el socialismo por qué razón murió cada uno de los que murieron que cada uno de ellos tenía vida tenía amores tenía pasiones y sabores y sobre todo cada uno de ellos tenía un sueño y por ese sueño nosotros tenemos que reivindicarlos como le dijo Tomás Borges a sus torturadores en medio de la tortura tu castigo será que tus hijos vayan a mi escuela a la escuela de la revolución sandinista y esa es la idea pero para poder pensar en que el pueblo colombiano reivindique a todos los que han luchado nosotros también tenemos un límite ético y humano un escalón del cual no podemos bajarnos y ese escalón es luchar hoy por la libertad de los compañeros que se están muriendo en las cárceles y que no pueden seguir un minuto más en esa mazmorra como yo le tengo que hablar seis minutos que lo que cumplís y nada nosotros queríamos transmitirles el saludo de muchísimos compañeros que en estos días en la medida que yo les contaba que estaba en Rivacha en el Tolima y que venían para acá me han pedido que les transmita su saludo en primer lugar el saludo de los seis campesinos paraguayos condenados 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 a 35 años en la cárcel de Tacumbú que debe ser lo más parecido que hay en la cárcel colombiana en América Latina Agustín y los otros compañeros me pidieron que les mande un abrazo y el compromiso de ellos por la libertad de los presos colombianos pero también la compañera Elisa Bellanera cuyo hijo de 15 años murió imparado por la dictadura y ella sigue siendo una de las principales luchadoras de la vida argentina y del movimiento de derechos humanos de la compañera Milita Barabá Llenora Cortiña de Adolfo Pérez Esquiver del pastor Arturo Bratetti del movimiento comédico y de cientos de compañeras y compañeros que en Argentina están dispuestos a luchar por la libertad de todas y todos de acompañarlos y de hacer todo lo que sea necesario para que termine el genocido en Colombia y de una vez por todas se abra paz una paz como debe ser una paz con justicia una paz con alegría y una paz con vivienda Gracias ¡Gracias!